Santi, tengo 20 años, ¿qué recomendás para arrancar a laburar en una inmobiliaria tradicional o en una franquicia? Aparte, ¿cuáles son los requisitos para entrar a las franquicias? Bueno, en una inmobiliaria tradicional dependerá si te pagan sueldo o no el nivel de vara de exigencia que te pongan. Cuando te pagan un sueldo, obviamente vas a hacer una vara más alta. Lo que yo trataría al principio es empezar, esto ya lo hemos dicho más de una vez, pero el negocio debiera ir aprendiéndose como si fuese un embudo de conversión, pero al revés. Entonces, el embudo de conversión del cual siempre hablamos nosotros acá es alcance a través de redes sociales, publicidad o lo que fuese. Después del alcance te llegan pedidos de tasación, después de los pedidos de tasación, tasaciones. Después de las tasaciones, captaciones. Después de las captaciones, reservas. Y después de las reservas, ventas. Ese es el embudo de conversión del inmobiliario que tiene que tener en la cabeza, el inmobiliario productivo. Ese embudo de conversión debieras ir aprendiéndolo de abajo para arriba. Es decir, empezar por vender. ¿Y qué es vender? Primero es mostrar y después el siguiente paso es reserva, que era la parte del embudo. Esa reserva sería como negociación. Es decir, el siguiente paso en tu carrera profesional debiera ser tomar reservas y negociar vos la compra-venta. La reserva venía después de captaciones. Captaciones sería sentarte y lograr que alguien te firme un contrato de autorización de venta, que nosotros llamamos compromiso de calidad. Y después de eso, tasaciones. Y después será pedido de tasación. ¿Está bien? Entonces debieras ir ganándote esos roles. O sea, lo mínimo que debieras exigir es empezar por mostrar propiedades y muy rápidamente poder negociar y tomar reservas. ¿Está bien? Eso, en una inmobiliaria tradicional, a veces te lo permiten, a veces no. Yo plantearía, che, quiero ir creciendo de esta forma. Y le plantearía a la persona, che, ¿esto es posible en este lugar? O quizá no, quizá sí, quizá no. Bueno, no hay una categoría que vos digas inmobiliaria tradicional y franquicias se separan específicamente en esto. Pero si vos sos un inmobiliario, como pones ahí, y estás empezando a laburar y qué sé yo, y hiciste corretaje inmobiliario, podés elegir lo que vos quieras. Vas a estar siempre dentro del marco de la ley y vas a poder elegir una inmobiliaria tradicional, una franquicia, o lo que fuese. Lo que yo siempre digo es, si vos te quedás como mucha gente en la parte de abajo del embudo, siempre dependés de que alguien te tire el negocio. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, Santi y Magni, yo genero mucho contenido y con este alcance tengo muchos pedidos de tasación y los pedidos de tasación se los pasa a una persona y esa persona nunca genera un negocio más allá de mis pedidos de tasación, siempre va a depender de mí. Lo cual está mal, porque es como si fuese un empleado en relación a dependencia que siempre depende que yo le diga lo que tiene que hacer. Entonces, lo ideal sería lo contrario. El mundo en que empezás por agarrar los leads de alguien que te los pasa, porque si no estás en pan pila bien, no tenés de qué laburar, de qué comer. Entonces, tenés algún lead que a alguien te pasa algún lead y rápidamente tendrías que generar tus propios leads para cada vez depender menos de los prospectos que te pasa tu jefe, el dueño de la inmobiliaria, tu compañero o quien sea. ¿Está bien? Y ahí podés ir avanzando en el embudo de abajo para arriba y entonces ya no te quedás solo en ventas, que sería mostrar las propiedades. Pasás a reservas, que sería negociar las propiedades. Después pasás a captaciones, que sería firmar esos contratos de autorización. Después pasás a tasaciones y pedido de tasación, que es efectivamente hacer las tasaciones. Y ese camino es difícil. Y después de recorrer todo ese camino y quedarte en el alcance, nada más que en alcance, y ya no hacer nada de todo lo de abajo, y ahí hay otro problema más. La mayoría de los inmobiliarios sigue haciendo todo, 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 todo el embudo y le cuesta mucho el crecimiento de cada una de estas cosas e ir delegándolas sin que se aniquilen. Porque si vos la venta la delegás en alguien que no lo hace como lo hacías vos más o menos bien, vas a terminar aniquilando todo tu negocio. Porque el embudo este tiene todas partes necesarias. Ninguna de esas partes no es necesaria. Podés empeorar la conversión, que es lo que nosotros siempre decimos. Si vos necesitas tres tasaciones para tener una captación, es decir, tenés un ratio de conversión del 33% de tasación a captación. O, por ejemplo, de pedido de tasación a tasación, tenés un ratio de conversión del 50%. La mitad de las pedido de tasación no son tasaciones reales. Son falopeas que no se pueden vender o están fuera de tu zona. Bueno, esos números, si vos los empezás a delegar y empiezan a empeorar, hay que ver cuánto empeoran. Porque hay una curva de crecimiento de las personas, pero esa curva de crecimiento, de aprendizaje, esa curva de aprendizaje debiera ir como aparejada de lo que vos necesitas para vivir, de lo que vos facturabas antes, etc. ¿Está bien?